... Querido Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, más efeméride que la llegada del verano, que hemos notado su azote todos, pues qué mejor para hablar de ello. ¿Vas a hablar del Ibaldi? Vamos a hablar del verano que llega a nuestro país y que enseguida se convierte en España en un destino turístico muy atractivo. No solamente de grandes líderes como Barack Obama. ¡Qué carteles más estupendos! Como Barack Obama, el expresidente americano que veíamos hace unos días jugando al golf en Almería. Pues claro, como él, muchos otros grandes personajes de la historia como los compositores, compositores como Frédéric Chopin. Sí, sí, el genial compositor del romanticismo que pasó una etapa decisiva de su vida en Mallorca, ni más ni menos, en este lugar tan bonito que vamos a ver ahora. En Valdemosa. Exactamente, la Real Cartuja de Valdemosa, en la celda número 4, que lucía más o menos así, como vamos a ver ahora, y que, bueno, pues en ella se hospedó Chopin en 1838 junto a George Sand, que era la mujer, bueno, pues con la que compartía en ese momento su vida. Resulta que a Chopin le aconsejaron que por el clima que había en Francia, él era polaco, pero vivía en París, pues que le venía muy mal, porque él tenía tuberculosis, que se buscara un sitio un poquito más cálido, y dijo, bueno, pues las Islas Baleares, que es el de los poquitos sitios que en España no están en guerra, porque nos pasamos el siglo XIX con las guerras carlistas, y aquí eran bombazos por todos lados. O sea, que supo elegir. Exactamente. Y allí que se fue, a las Islas Baleares, donde compuso, en ese piano que tenía en la celda, La Gota de Agua, una obra para piano que sonaba así. Música brotada del talento de Chopin y escrita en nuestro país, en las Islas Baleares españolas. Concretamente en la Cartuja de Valdemosa, donde tenía un piano, no de cola, sino un piano de pared, porque, bueno, en fin, se terminó denunciando, oiga, que el piano de Chopin original lo tenemos nosotros, una familia de las Islas Baleares, y terminó reconociéndose que ese es el piano en el que Chopin había escrito esa música maravillosa. Y si las Baleares son un destino turístico fantástico, también lo son nuestras otras islas, las Islas Canarias, donde ahora mismo es una hora menos y que alrededor... Las afortunadas. Exactamente, alrededor del año 1900, el compositor, en este caso sí que francés al 100%, Camille Saint-Sans, del que hemos hablado alguna vez, bueno, pues huía en los inviernos y en algunas primaveras. Fíjate, los compositores huyen a las islas. Les encantaba el calor, claro, es que España es la soleada España. Y entre 1889 y 1909, Las Palmas acogió a Camille Saint-Sans, que en numerosas ocasiones estuvo allí pasando sus momentos de verano, escribiendo allí, en Canarias, obras como Les Clochets de las Palmas, es decir, Las Campanas de las Palmas, que suena así. Bueno, pues música que escribió Camille Saint-Sans, mientras vivía anécdotas muy curiosas. Y es que resulta que él estaba en una habitación, le gustaba pasar desapercibido, de incógnito, porque si no pasaba lo que le pasa a los famosos, que enseguida, lo vamos a ver ahora en una imagen, pues le hacían homenajes y le paraban por la calle. Ah, digo, había paparazzis. No, no, paparazzis no, pero ahí le hemos rodeado de la flor y nata musical de las islas de entonces y con él en medio diciendo, bueno, con la cara esa de, bueno, en fin, me han pillado, tengo que acudir a los islas. Tengo que hacerme la foto. Claro, y resulta que en una de estas ocasiones, pues la señora de la limpieza que limpiaba en su habitación se encontró pues unas notas manuscritas que hoy en día reconocemos claramente como partituras, qué cosas más raras son estas, yo esto no lo entiendo, llamo a la Guardia Civil y la Guardia Civil se presentó en la habitación creyendo que Camusen Sanz era un espía y que estaba escribiendo en código para, bueno, pues para dar información sobre las posiciones militares de España. Se supo la anécdota, Camusen Sanz dijo, no, no, que soy músico y esto es música y así quedó la cosa y por eso pueden quedarnos obras como el Vals Canariot, es decir, el Vals de las Islas Canarias que suena así en homenaje a la Guardia Civil. Pues si las Islas Canarias y las Islas Baleares llama la atención, la península no es menos porque tenemos territorios maravillosos y a la península se vino un gran italiano, Giuseppe Verdi, que, bueno, era italiano... Mi autor preferido de óperas. Era lógicamente conocedor del clima mediterráneo porque Italia y España pues están ahí parejas, pero claro, es que él viajaba mucho y concretamente a finales de 1862 estaba en San Petersburgo, donde lógicamente hacía frío... Mucho peor, ¿eh? Exactamente, estrenando La Forza del Destino que estaba basado en Don Álvaro La Fuerza del Sino que es esa obra española del Duque de Rivas. Bueno, pues resulta que le dijeron oiga, ¿por qué no se viene usted a España a estrenar esta ópera? Y así conoce nuestro país. Y Verdi, admirado por lo que significaba España en la cultura, pues en fin, europea, pues aquí se vino. Porque es que España tiene la característica de ser el Oriente cerca, porque en esa época no había avión para viajar fácilmente. Así que aquí se vino para aprender músicas e intervalos que él ya había puesto en valor en sus óperas, en esas óperas como Don Álvaro La Fuerza del Sino y que recuerdan tanto a la música española, a la música oriental. Escuchamos. Pues sí, música española, ¿no? Escrita por un italiano y estrenada en San Petersburgo en este caso. Pues Verdi se vino aquí y ante Isabel II en el Teatro Real estrenó Don Álvaro La Fuerza del Sino en la versión italiana La Fuerza del Destino, pero solo la primera sesión porque enseguida aprovechó para escapar hasta Granada y porque él quería visitar nuestro país y visitó Granada, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con un gran amigo llamado Giorgio Ronconi, que había sido un cantante de entonces. El cantante sirvió de anfitrión al matrimonio Verdi y, bueno, pues vieron la Alhambra, entre otros sitios que les resultó pues ciertamente fascinante. Y de ahí se fueron a Córdoba y que se puede ver en Córdoba. Y se recorrió Andalucía, ¿eh? Sí, sí, pues la famosa mezquita que a Verdi ciertamente le fascinó. Y de ahí a Sevilla, a la capital andaluza, donde dijo, bueno, pues a ver si aquí podemos organizar un concierto con Música Mía. Pero lo que pasa muchas veces que en España las autoridades políticas se empezaron a enzanzar entre ellos. Las asociaciones, que si este músico viene de fuera, que si no sé qué, total que dejaron a Verdi poco menos que abandonado. ¡Qué sacrilegio! No le fue a buscar nadie, salvo Charles Pickman, que era un británico que estaba en España poniendo en marcha lo de la cartuja para hacer los platos y demás. Porque este inglés vio ahí negocio y dijo, bueno, pues no se preocupe, maestro, que yo le atiendo, le recibo y le enseño un poco Sevilla. Gracias a su conocimiento de Sevilla y de Andalucía y después de Toledo y de Madrid, que Verdi también visitó, pues pudo escribir su siguiente ópera, Don Carlos, que se desarrolla en el escorial y que suena tan española como esto. Si no fuera por el lenguaje italiano, bien parecería una zarzuela, pero no, es la música de Verdi a la que se hizo con nuestra visita a España, donde también tuve oportunidad de visitar unas bodegas y de conocer nuestros vinos. Encargando a Jerez, pues unos milillos de Jerez que se lo mandaran a Sant'Agata, a Italia. Resulta que el vino llegó picado, llegó mal, escribió reclamando y los andaluces respondieron, maestro, es que el vino se marea en mar. Así que esa es la impresión que le quedó a Verdi, pero en todo caso visitó nuestro país. Visitó el gran Verdi, España sobre todo, Andalucía. Gracias, maestro Monsalve. Te vemos la próxima semana.